Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Bots. Me encanta saludarlos. Bueno, señores, les cuento que vamos a hablar del capítulo 81, pero antes hablemos de lo que pasó un poco en el capítulo 80, que era una de las pruebas más esperadas, pues los participantes iban a llevar unas motos pulsas para su casa. Aunque Zeta inició al lado de Tarzán, le cogió muchísima ventaja, lo dejó botado. Maleja tuvo que competir con Karina y Karina la alcanzó y la pasó. Así las cosas, pues al final le tocó salir a Criollo con Juan Pablo, pero Juan Pablo ya le tenía mucha ventaja y Criollo no lo pudo alcanzar y además de eso se fundió al final de la prueba. Así las cosas, Alfa se llevaron las motos para sus casas y sentenciaron a Maleja. Además hubo tremendo pleito entre Maleja y entre Zeta. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Quién ganará la próxima prueba? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.